...nuestro primer tema de análisis el día de hoy. ISIS trata a sus enemigos capturados como esclavos, eso es algo que ya sabemos. Pero pocos sufren más vilmente las consecuencias que las mujeres y niñas. A ellas las violan, las subastan o prometen como propiedad a los nuevos reclutas y son convertidas en esclavas sexuales. Las llaman Zabaya, la definición misma de esclava. Las mujeres yacidíes, una religión minoritaria, han pagado un fuerte precio bajo el brutal asedio del autoproclamado Estado Islámico. El negocio es lucrativo en algunos países extremadamente conservadores. El Golfo Pérsico, donde tener relaciones casuales es tabú y casarse requiere de un costoso dote. Afortunadamente, algunas mujeres han logrado escapar. Sin embargo, otras 3.000 permanecerían presas en este inframundo, de acuerdo con el diario New York Times, que realizó entrevistas con sobrevivientes y líderes comunitarios en Mosul, quienes temen que al menos 3 mujeres víctimas sigan siendo ultrajadas en estos momentos. La pregunta es para que acudan en estos momentos a las redes sociales y nos dejen saber su opinión al respecto. ¿Qué opinas sobre las tácticas de sometimiento de ISIS que incluyen la sexualidad, la esclavitud sexual de mujeres y niñas? Vamos a analizar este tema. Para ello, hemos invitado a nuestros estudios. Primero, nos va a acompañar vía Skype desde Murcia, en España, José María Chema Gilgarre. Él es director de estudios de terrorismo en el Instituto de Seguridad Global. En nuestros estudios de Nueva York se enlaza con nosotros Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation. Bienvenidos sean ambos. Javier Elaje, vamos a comenzar con usted. Hablamos de los hombres que comprarían, que estuvieran comprando a estas mujeres y niñas para esclavizarlas, además de los reclutas a los que les prometen estas mujeres ISIS. Estos hombres ven a las esclavas como una oportunidad para escapar los rigores, esta hueso, otras normas estrictas sobre el sexo del matrimonio también en sus comunidades. ¿Cómo se salvan las mujeres y niñas en estos casos? Mire, lastimosamente, lo que usted describe es cierto. El tráfico de mujeres para la explotación sexual es muy común en muchas partes del mundo, especialmente en sociedades pobres y especialmente en países autoritarios y con dictaduras teocráticas como del Medio Oriente. La diferencia de esos países con los territorios controlados por ISIS en Irak, es que en aquellos países, por lo general, quienes dan a las niñas a la explotación sexual son madres, es decir, por lo menos hay consentimiento de alguien de la familia. En el caso de ISIS y en Irak y del grupo Yassid en particular, tiene que ver con una política genocida, un acto de genocidio de los militantes de ISIS sobre todas las personas de esa religión. Lo que ellos han hecho es a los hombres mayores de 14 años, los ejecutan en los lugares donde los encuentran, y a las mujeres de cualquier edad las toman aparte, y como ustedes bien han explicado, las venden en un comercio de esclavos. Igual del comercio de esclavos que hubo hace 200 años en el mundo, de esa manera las venden con el propósito de que sean explotadas sexualmente, con contrato y con la posibilidad de que quien es dueño de esas mujeres esclavas las pueda también en algún momento emancipar. Entonces, es una práctica sistemática de parte de ISIS, especialmente con la minoría Yassidi, que es el 1.5% de la población total de Irak, que tienen 34 millones de habitantes, y que está direccionada claramente a eliminar a esa minoría religiosa. Muy bien. Muy bien. José María Gilgarre, ¿se puede o se debe negociar con grupos terroristas como ISIS para lograr la liberación de sus prisioneros, muy en particular la explotación de estas mujeres y niñas? En mi opinión no cabe ninguna negociación con un grupo terrorista. Yo sé que en este momento, por ejemplo, tenemos tres compatriotas españoles, compañeros periodistas que están secuestrados precisamente allí, y sé que hiela la sangre y el corazón y la mente pensar en lo que pueden estar pasando estos compatriotas, pero en mi opinión y la experiencia nos dice que la negociación a cambio de dinero o a cambio de cualquier confesión a un grupo terrorista termina convirtiéndose en una alianza con el propio grupo terrorista. Ahora, Javier Elaje, esta realidad se pudiera comparar con lo que hace Boko Haram en Nigeria, con las tácticas de muchos otros grupos muy radicales y extremistas también. ¿Cómo se puede rescatar entonces a esas mujeres y niñas? ¿Cómo pueden ellas rescatar sus propias vidas, volver a ser libres, si el mundo en realidad teme negociar con esos grupos para que la situación no vaya empeorando? Lo primero tiene que ser destruir militarmente a ISIS, eso es lo primero. Y hasta ahora, a pesar de que este acto de genocidio implica que la comunidad internacional debería tener la responsabilidad de proteger a esas poblaciones, es inaudito que en el siglo XXI, en el año 2015, se esté cometiendo este acto de genocidio en territorio iraquí y sirio y que la comunidad internacional responde de manera muy tímida. Estados Unidos tiene apenas 5.000 soldados y es el país de Occidente que está liderando con la mayor tropa, digamos, en ese territorio para tratar de rescatar primero ese territorio del control militar que tiene ISIS. La mitad de Siria en este momento está controlada por ISIS y un gran porcentaje de Irak también está controlado por ISIS. Lo primero es eso, una vez rescatada ese territorio, hay que ver cómo se recuperan, cómo se rescatan a esas niñas que actualmente son esclavas. Se calcula, como usted dijo, que son 3.000 personas, niñas actualmente, que están siendo, dentro de todo ese territorio controlado por este estado de ISIS, que están siendo violadas, que están siendo explotadas sexualmente. Rescatarla y una vez rescatada, obviamente, ayuda psicológica es fundamental para que puedan sobrepasar ese tema. Y lo principal es documentar esta situación. El New York Times hizo una gran labor con ese reportaje desgarrador del que ustedes, de que ahora estamos comentando. Y ahí muestran también el ejemplo de un empresario, al estilo de la lista de Schindler, en el caso del holocausto nazi, de ese genocidio también. De la misma manera hay un empresario que se ha, Yacidi, que se ha puesto a comprar, pretendiendo que no es, haciéndose pasar por una persona no Yacidi y simpatizante de ISIS, se ha puesto a comprar también decenas de niñas para tratar de rescatarlas, ¿no? Ese tipo de acciones en este momento son vitales. Ahora, José María Gilgarri, ¿existe algo que pudieran hacer estas mujeres y niñas para salir de este estado de depravación al que están siendo sometidas, de que ellas mismas puedan, no sé, convencer a sus dueños de que lo que están haciendo es absolutamente inaceptable y para que puedan buscar ayuda en el exterior? Sabemos que las aíslan, les quitan el acceso a teléfonos. ¿Qué pueden hacer ellas mismas? Realmente, las posibilidades de actuación que pueden tener estas mujeres, en mi opinión, es escasa. El margen de maniobra es tratar de generar una falsa empatía con su secuestrador, esto es terrible lo que estamos diciendo, pero es así, ante una violación violenta, la recomendación que haríamos incluso a cualquier persona, una mujer occidental en una situación de violación, deberíamos recomendarle que no prestaran una resistencia a violencia porque serían asesinadas y, en mi opinión, lo que deberían de hacer es intentar generar una falsa empatía con el individuo o individuos que las tengan secuestradas e intentar escapar, como han ocurrido con estas mujeres que han sido encuestadas, entrevistadas por este medio de comunicación. Estamos ante una situación absolutamente abominable y la conducta de estos individuos se incardina dentro de lo que llamaríamos la idiotez moral, es la banalización del mal hasta el extremo de considerar absolutamente lícito acometer actos absolutamente abominables, ¿no? Y además... José María. Sí, justificarlo con un discurso religioso. Es algo, en fin, increíble, pero eso es lo que está pasando. Sí, hablemos precisamente de ese discurso religioso. Y si se ha recodificado la explotación sexual como si se tratase de algo correcto, virtuoso, permitido por el Corán ante los ojos de Dios, en realidad se trata de propaganda oportunista. ¿Cómo logran lavar cerebros de esta manera y por qué no se les resisten? Muy bien, pues, Ada, con una clave muy importante. No estamos ante una conducta amparada por una religión. Estamos ante una conducta que se excusa en una manipulación del hecho religioso. Pensemos por un momento que estamos ante una máxima exposición de lo que sería la esclavitud en el siglo XXI. Y precisamente uno de los primeros objetivos que se producen cuando nace el Islam es precisamente la liberación de los esclavos. Por lo tanto, no estamos ante una conducta amparada por el Islam, ni mucho menos por los principios coránicos. Estos individuos abominables lo que hacen es adulterar todo el mensaje religioso del Islam para justificar estas conductas. Y estos individuos, los de menos importancia, pero que tienen esclavas sexuales, en realidad conocen de su hecho religioso nada, absolutamente nada, porque cuando interactuamos con ellos lo que estamos es que no conocen prácticamente nada de la esencia de su hecho religioso. Muy bien, muchísimas gracias. Javier Elaje, también José María Gilgarre. Es un gusto compartir sus conocimientos con nuestro público. Muchísimas gracias. Bueno, ya no es secreto. El gobierno...